¡Un toro! Es un buen toro, ¿eh? No sé si es un toro o es un búfalo, pero es un buen bicho, ¿eh? ¡Es como ataque! ¡Mierda, es un búfalo! ¡Es un búfalo! ¡Es un búfalo! ¡Es un búfalo! Estaba recogiendo la tienda de campaña y mira lo que me he encontrado dentro. ¡Qué susto me ha dado! Tiene pelo y todo. Más grande de lo que parece, ¿eh? Parece nana en la cámara, pero es como la palma de mi mano con las patas abiertas. Bastante fea, ¿eh? Mi intención hoy es subir a unas montañas que hay por allí detrás. Son solamente tres horitas. Me han dicho que están bastante guays. He estado aquí acampado un par de días. El sitio mola mucho. Está lleno de animales y arman una bulla por la noche que no te imaginas. Ahora mismo se acaban de pegar los babuinos y me han recordado a los chimpancés cuando se peleaban, que se volvían locos. Se nota un montón cuando hay mucho turismo y cuando no. Aquí los babuinos te tienen miedo. En cualquier otro lado que hay turismo, se acercan. Saben que no eres peligroso para ellos y te intentan robar la comida todo el rato. Me he levantado a las 6 y son las 9. El sol está empezando a apretar. Aquí pega fuerte, pero vamos para allá, ¿no? Hace tiempo que no subo a ninguna montañita. A ver, que no me deje nada. Pues vamos. Lo que no me queda es comida. Solo me quedan dos latas de atún y un par de rebanadas de pan bimbo. Agua lo bueno que se puede llenar del grifo. Que además aquí me han dicho que viene de la montaña. Esto es como una gran reserva y dentro de esto al final del todo hay un parque natural. donde hay... y que parto. Así que no tengo todas conmigo que me vayan a dejar entrar. Pero yo lo voy a intentar. Este es el camino principal por el que yo venía. Y por lo visto a la montaña tira para allá. Creo que este perro se quiere venir conmigo por la cara que pone. ¿Quieres venir o no quieres venir? ¿Vienes o no? Venga, ven. Ya verás como la liemos y se escape el perro para siempre. No sé de quién es el perro. Está por aquí pues me imagino que será de ellos. Pues me ha hecho un amigo. Bueno, aquí estoy. Me han dicho que es muy bonito. Que tampoco se tarda mucho. Que son un par de horas o tres. El sol aprieta bastante pero hace buen día. Y excursioncita. No sé cómo se llama porque los nombres aquí son muy difíciles. Ahora os enseño que tal está. Si te vas a estar parando cada metro vamos mal, ¿eh? De momento está bonito. Lo bueno es que viene como por un cañón y hay bastantes arbolillos. Así que hay sombra. Pensaba yo que me iba a asar y voy por la sombrita. Mi amigo el perro, no sé todavía si es perro o perra. Somos muy amigos ya. Cuando no sé por dónde tirar me guía. Mira, qué bonito el cañón. A ver, ¿por qué no me quiero mojar? Que tengo zapatillas de mierda en la montaña. Esto me imagino que en época de lluvias no se podrá hacer. Porque ya tiene un poquillo de agua y estamos en un verano. ¡Qué bonito! Parece un poco de película. El señor de los anillos o algo así. Te metes por una grilleta oscura y pequeñita que parece que no lleva a ningún sitio y de repente te trae este sitio tan guapo, mira. Bueno, he subido hasta arriba y es que no termina nunca. Es un cañón, deben ser kilómetros y kilómetros y kilómetros. Que llevo como una horita y media subiendo. Y vamos a bajar ahora. Ha merecido la pena porque está muy bonito y porque hace sombra aquí. La siguiente misión es que me dejen entrar en la reserva natural de los guepardos. Porque si no vamos mal. Vamos para abajo y ahora en la moto seguimos hablando. Bueno, pues ya hemos llegado. Perro y algo. Perro. Perro y algo a la cámara. Pues ya estoy de vuelta vestido y preparado para volver a la carretera. Es verano otra vez. O sea, se hace un calor de la leche. Me acaban de decir que está bastante mal la carretera por delante. Unos con un todoterreno enorme. Hay como que cruzar algún río y no sé qué leches. Y que está complicado. Vamos a comprobarlo. Un poquito de agua para refrescar. Está bonito, ¿eh? Está ampliado. Ahí parece que he entrado a un parque nacional. He visto bastante este tipo de montañas. Que en vez de ser rectas, los cortes de la roca hace como curva como eses. Está corrugado. Odio el corrugado. Prefiero agujeros y prefiero arena al maldito corrugado. Hay bastantes monos viviendo aquí. ¡Uy! Estos son policías. Desde España. Desde España, sí. Solo en las bicicletas. Solo en las bicicletas, sí. Toda la costa occidental. Desde Morocco hasta aquí. Sí. ¿Y cómo está la carretera en frente? En frente es un poco... ¡Bumpy! Es corrugado también. Como esta parte. Y el agua es alto. Es así. Pero no hay agua en frente. Este es el último. Ah, este es el último agua. Ok. Voy a ir a la puerta ahora. Sí. Voy a ir a... Jeffries Bay. ¿Cuánto es más o menos de aquí? De aquí es 150 kilos. Ok. Entonces, quizás 3, 4, 5 horas. Ok. Registration. Es 5511 DGH. ¿Qué tipo de bike es? Es Honda. ¿Tienes un número de teléfono? Ah, no South African. No, es 5. Ok. ¡Tienes una viaje segura! Muchas gracias. ¡Más agradable! ¡Qué gusto, tío! ¡Qué gusto, tío! ¡Más agradable! ¡Más agradable! ¡Qué gusto, tío! ¡Más agradable! ¡Qué gusto, tío! Tiene pichada que aquí empieza el parque. Llega la hora de la verdad. Sin serlo, Javi, Natura, Reserva... Incident... Que no se te encargo si muero. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Estás pasando? Sí, sí. Voy pasando. Necesitas un permiso y una forma de indemnidad. ¿Perdad? Necesitas un permiso y una forma de indemnidad. Sí. Aquí, ok. ¿Puedo manejar aquí? Sí, puedes hacerlo. Ah, ok, ok. ¿Con ti o con el otro? Sí, también. Vamos a entrar dentro de la forma de indemnidad. ¡Tienes lo hagan! Ok. ¡Sí, tío! Muchas gracias. Estamos dentro. Creo que está muy mal la carretera. Y que hay búfalos y guepardos, baboons y primates. A ver cuán mal está la carretera porque ya me lo han dicho tres personas. Y si esta lo dice, será por algo. Me han dejado entrar. Me han cobrado sólo un tercio de euros. ¡Hostia, un lagarto enorme! Un pedazo lagarto. Es que le han atacado. Me falta media cola. Se ha topado con un árbol. Se está estrecheciendo el camino, ¿eh? A ver, a ver, a ver. A ver... ¡Joder! He perdido el control por unos segundos y todavía no lo tengo. Es que el problema al tener tanto peso, no actúa fielmente la moto. Prefiero esto al currugao, ¿eh? Mil veces, aún así. Por lo menos te vibra la moto con razón. Te vibra porque tienes un millón de piedras debajo. Y es normal que te vibre. No sé si me lo como. ¡Subimos una montaña ahora! ¡Qué vistas ahí al fondo! Más montañas y montañas y más montañas. ¡Qué pasada de carretera! Está bastante guapa, ¿eh? Aquí no hay errores que valgan, ¿eh? Hay unos terraplenes hacia abajo guapos, guapos. Vamos, te vas y tienes 50 metros mínimo hasta que hagas tope con algo. Mira, estos son los animales que hay aquí dentro. Tenemos el caracal. Es como un lince grandote. Los malditos babuinos. Los bushback, que son los antílopes. Mira, leopardos. No sabía yo que hubiera leopardos aquí. Un leopardo te pilla también y te hace un cristo, ¿eh? Leopardos y leones, yo creo que son los más así. Búfalo. Han pasado un par de antílopes. Son súper silenciosos. Han pasado por aquí saltando y solo los he visto, pero no los he oído. No se veía nada. A ver, aquí yo creo que alguien ha muerto. Petrus Johannes Smith, el 3199. A ver, yo voy hacia... 70 kilómetros me faltan. Está bastante chulo, ¿eh? Si hubiera un poco de comida, pararía a comer aquí. Con la posibilidad de ver leopardos. A ver, a ver, a ver. Ya empezamos con estas. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver que hay agua allí delante. Me tengo que meter por aquí. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uf! ¡Qué poquito ha faltado! ¡Qué mal voy! ¡Hala! ¿Ese agua de dónde he salido? ¿Este agua por qué? Pues sí, pues sí. Espero que no cubra demasiado. Sé de uno que se va a mojar. Bueno, pues vamos. Espero no pillar ninguna piedra ahí en mitad. Que me tire al agua. Vamos a ver. Lo que no quiero es mojarme los pies. Me mojo los pies creo que puedo pasar así apoyando los pies a lo cobarde. Pero vaya, vaya, vaya. Ya me han callado. Que todavía no he empezado. ¡Oh, oh, oh, oh! Va dando bachecitos esto, ¿eh? Parece que está liso pero por mis huevos. Son todo piedras ahí debajo. Se van tirando de uno para otro. Pues vamos a tener que ir... ¡Hala, hala! Esto cubre, ¿eh? ¡Me estoy mojando los pieses! Bueno, perdidos el río. ¡Hala, hala! Esto cubre. No veo, encima está turbio y no veo. No sé dónde hay piedra y dónde no. ¡Hala, hala, hala! ¡Uh, uh! Va tocando motor. Encima había bache al salir. ¡Uh, muy guapo! Pero llevo el pie mojado hasta la rodilla. No se veía el fondo y estaba todo lleno de piedras. Caerte ahí ya sí que es un infierno. Y malísimo para la moto. Así que he tenido que mojarme los pies. No veo nada. No veo si hay piedras o si no las hay. ¡Bien, bien, bien, bien! Van las ruidas en las últimas. Iba bien por las otras pistas. Pero en esta que ya se está poniendo un poquito más exigente. Sí que se nota que empiezan a estar en las últimas. Hay que cambiarlas ya. Hay buenas subiditas, ¿eh? Estoy un poco fuera de forma y me noto... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cansado! Me duelen los pies, me duelen las manos y me duele la espalda. ¡Mira qué cueva! ¡Qué vistas! Muy bonitas. Me voy cruzando con antílopes de vez en cuando. Vengo de ahí lejísimos. Pasaba esa montaña, más detrás, 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 detrás... Pasaba un montón de valles de estos ya. Un toro, es un buen toro, ¿eh? No sé si es un toro o es un búfalo. Pero es un buen bicho, ¿eh? No me ataque. ¡Mierda, es un búfalo! ¡Es un búfalo! ¡Es un búfalo! ¡Es un búfalo! Lo siento, me voy. Me ha mirado con una cara... Se me ha puesto el corazón en la boca. Yo decía yo que era muy grande. Pues te viene a vestir uno de estos... ¡Uff! ¡Qué susto me ha dado, eh! Me ha levantado la cabeza así de golpe. Me ha asustado. Un búfalo aquí en mitad de la montaña. Ya decía yo que era muy grande para ser un toro. Me ha mirado imponente y me ha dicho... ¡Uff! ¡Ándate con ojo! Eso pesa mucho más que mi moto. Yo creo que aquí ya tengo una distancia de seguridad. Por aquí no puedo ir demasiado bien. No puedo huir todo a montículos. ¡Uff! Qué susto me ha dado, ¿eh? Cuando me ha mirado pensaba que se arrancaba por mí. ¡Señor búfalo! Que estos son peligrosos, ¿eh? Parece que no. Parece que son como los toros, pero ya me ha avisado mucha gente. Se les va la cabeza y van a por ti como locos. Y te enviste eso... ¡Señor búfalo! ¿Algo? No, 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 no. Lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento. Ha mirado otra vez, me ha encarado otra vez. Que me voy, que me voy. Que sí, que lo siento. Discúlpeme. ¡Uff! Ya me he ido. Disculpa, ¿eh? No quería ya molestar. Sigue mirándome, ¿eh? Es que seguramente no lo veáis. Porque con esta cámara parece que está todo mucho más lejos. Pero lo debo tener a... 30 metros. A lo sumo. Está ahí mirándome, ¿eh? ¡Uff! Que sí, que sí. Está mirándome ahí, está asomando la cabecilla. Me voy a quedar aquí por si tengo que salir por patas para allá. Que no se mueve, ¿eh? Ahí, se va, se va, se va. ¡Vámonos! ¡Largo! No, no, está ahí mirándome. Se va, se va, se va. Va haciendo cosas muy raras. Va como saltando, como si fuera un perro feliz. Pero se queda en el camino, que no se va. Está a 10 metros del camino y me está mirando. Seré más rápido yo que un búfalo con la moto. No se asusta, ¿eh? No se va, que está ahí. ¡Venga, búfalo! ¡Señor búfalo, apártese! Se voltea, me mira y me cago. Venga ya, fuera. Va como muy feliz además, con ganas de jugar. Venga, échate un poquito a la derecha. ¡Señor búfalo! Está volviendo al camino, en serio. Ahí, ¿eh? Que no se va. ¡Señor búfalo! ¿Qué hacemos? Tengo los pies empapados además. Voy a volver a pitar. Lo que pasa es que antes no le ha gustado que pitara. Voy a pitar a los cobardes. Voy a pitar encarando hacia el otro lado. Como las cobardicas. No se va, ¿eh? A ver, el sitio es bonito. Pero yo quería continuar, antes de que se hiciera oscuro. No se inmuta lo más mínimo. Pues nada, a esperar a que se quiera ir. Voy a mirar que no venga ninguno más por allí. Vamos a hacer tiempo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver quién es más rápido. Si él o mi moto. Está ahí amagado en los arbustos todavía, ¿eh? No lo veo, no lo veo. Ahí está. Está ahí en los arbustillos. Ahora sí que hay una caída en vertical. De unos 100 metrillos. Que si te vas para abajo, no te encuentran. Pero vamos. Seguimos bajando. No sé a qué altura he subido hoy, pero he subido bastante. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, dice que están prohibidos los drones en un cartel bien grande. Ok. Volvemos a estar sincronizados en la moto y yo. Me hacía falta esto. Un poquito de pista rápida, lenta con piedras y charcos con un poco de barro con arena. Volvemos a estar sincronizados. Pues esto es Jeffrey's Bay, el pueblo. Lo vamos a ver, son las 6 de la tarde. Me he levantado a las 6 de la mañana y no he parado. Llevo una paliza encima de las buenas. Voy a ver si encuentro un campamento baratito. Pues lo he encontrado. Me dejan acampar. Creo que son 5 o 6 euros. No, no, no. Me ataca. Sorry. Es un lugar surfero. Puedo acampar allí con vistes al mar. Es muy baratito. Me alquilan tablas de surf. Yo creo que mañana me voy a ir a cambiar las ruedas. Les he ahorrado mil y pico kilometrillos que he hecho con las otras. Casi pierdo el tornillo. Un poquito va a faltar. Le fallo. No, no, no. Me desconfiré. Le fallo. Gracias por ver el video